... Las mujeres sabemos cómo hacer para que tanto entren tan poco. La nueva Cotex Ultrafina también. Porque gracias a su gel que absorbe 30 veces su propio tamaño, puedes sentirte igual de protegida que con una toalla normal. Pero con toda la comodidad de una Ultrafina. Y a un precio que tú puedes pagar. Gracias.